hola midosos y midosas cómo andan todo bien todo tranquilo listos para más terror porque les traigo el vídeo de estrenos de películas y series que llegan en abril hay mucho así que anoten empezamos por los canales de cable el 3 de abril llega a discovery el reality historias de fantasmas casas embrujadas temporada 2 zack bagans y su equipo seguirán investigando las casas embrujadas de personas que viven aterrorizadas por la actividad paranormal de sus hogares también el 3 de abril llega a effects american horror story delicate parte 2 continuamos viendo la historia de anna una actriz desesperada por ser madre que comienza a sospechar que alguien misterioso está tomando medidas extremas para asegurarse de que su embarazo nunca ocurra el 10 de abril por fin llega chucky que vuelve para la temporada 3 parte 2 de su serie en sci-fi y usa network en la parte 1 vimos como el muñeco diabólico que vive con la familia presidencial en la casa blanca descubre que finalmente está envejeciendo por lo que es tan vulnerable a las causas naturales de muerte como el resto de nosotros ahora vamos a las plataformas que casi todos tenemos acceso desde acá de argentina y del resto de latinoamérica y de españa empezamos con netflix porque el 3 de abril llega expedientes de lo inexplicable en esta serie documental de misterios se exploran encuentros espeluznantes desapariciones extrañas sucesos inquietantes y otros fenómenos perturbadores el 4 de abril llega ripley una miniserie de terror psicológico intriga y suspenso que nos cuenta que un estafador llamado ripley que vive en nueva york durante la década del 60 es contratado por un hombre rico para atraer a su hijo de europa pero ripley se enamora de los lujos y los excesos y cambia su misión para comenzar una vida compleja de engaños fraude y asesinato el 5 de abril tenemos a una de corea para side los grises un thriller de terror y ciencia ficción que nos cuenta que cuando unos parásitos desconocidos se apoderan de huéspedes humanos y van ganando poder la humanidad debe levantarse para enfrentar esta creciente amenaza el 10 de abril tenemos a antracita una serie francesa de misterio y terror un antiguo caso se destapa cuando un periodista desaparece lo que lleva a su hijastra a un pueblo en las montañas acechado por una secta que guarda un secreto que puede llevar a la muerte a quien intente descubrirlo nos pasamos a prime video el 25 de abril tenemos dem the scare temporada 2 la serie de terror de antología llega para su segunda temporada una detective de los ángeles investiga el espantoso asesinato de una mujer que ha dejado conmocionados a los investigadores más experimentados pero a medida que se acerca a la verdad algo siniestro y malévolo se apodera de ella y de su familia le llegó el turno a esas otras plataformas que desde argentina quizás no tenemos acceso y que tenemos que ir a buscar a esos sitios piratongos así que también preparen y anoten el 2 de abril se estrena mister slip un slasher medio fumón en el que un trastornado asesino en serie llamado mister slip sobrevive a su ejecución en prisión y desata una venganza salvaje y sangrienta contra un grupo de personas que están probando un nuevo fármaco a quien es culpa de haberle robado sus recuerdos el 2 de abril también llega de glenarma tapes un fun footage irlandés que nos cuenta que en la primavera del 2020 cinco estudiantes y dos profesores desaparecieron misteriosamente en un bosque de irlanda dos años después la policía descubre vídeos con los movimientos finales del grupo en los que se ve como fueron testigos de algo que nunca debieron haber visto el 4 de abril llega de faceless lady creo que es la primer serie 3d de realidad virtual y que se va a emitir por meta horizon wars la historia está inspirada en el fantasma del castillo de belveli en irlanda y la historia sigue a tres parejas que han sido invitadas a un castillo medieval para una competencia de fin de semana en la que ganarán sus juegos o perderán la vida el 12 de abril llega a una que tiene mucha pinta a pesar de ser de bajo presupuesto y que no me pienso perder blackout una de terror fantástico en la que un pintor de bellas artes está convencido de que es un hombre lobo que está causando estragos en un pequeño pueblo americano cuando decide huir a un lugar aislado para no lastimar a nadie más la bestia se desata y comienza una brutal matanza ahora vamos a ver que se estrena este mes en los cines de eeuu estén atentos porque si hay alguna de estas películas les gusta puede ser que tarde un poco en llegar acá a la argentina o que si no hay que buscarlas por esas plataformas que todos conocen el 5 de abril llega model house una de suspenso y terror en la que unas modelos se alojan en una casa aislada en una pausa de su trabajo pero una noche son aterrorizadas por intrusos que irrumpen en la vivienda y las obligan a realizar una estafa de dinero por redes sociales cuando sus vidas se ven en peligro las jóvenes deberán contraatacar para poder seguir viviendo el 11 de abril tenemos a all you need is dead una de terror sobrenatural y folk horror de irlanda una pareja que colecciona raras baladas folclóricas traduce y graba una canción ancestral con el poder de desatar un mal de otra época entre el reparto tenemos a olwyn furiel la salihardeste de masacre de texas el 12 de abril llegan varias la primera es sting una película australiana que sigue a una adolescente llamada charlotte que se une a una criatura inteligente parecida a una araña cuando su huevo atraviesa su ventana durante una tormenta la araña comienza a crecer y a crecer y todo se sale de control y se va de madres cuando empieza a alimentarse de los vecinos del edificio quienes parecen no tener escapatoria en esta fecha también llega arcadian un thriller de terror y supervivencia irlandés con el gran nicolas cage como protagonista en el que luego de un explicable evento que eliminó a la mayoría de los humanos un padre y sus dos hijos intentan sobrevivir en su casa fortificada a extrañas criaturas que atacan por la noche también tenemos el amanecer de los muertos si este clásico de cine de zombies del director george romero cumple 45 años y para festejarlo la película se va a exhibir en los cines de eeuu y tenemos la esperanza que también llegue a latinoamérica y la podamos ver en la pantalla grande la trama cuenta como una enfermera un policía y otros residentes de milwaukee pelean contra unos zombies mientras están atrapados en un centro comercial la última del 12 de abril es en llamas desde pakistán nos llega este terror sobrenatural que cuenta como tras la muerte del patriarca de la familia la precaria existencia de una madre y una hija se ve destrozada deben encontrar fuerzas la una en la otra si quieren sobrevivir a las fuerzas malévolas que amenazan con devorarlos el 26 de abril llega otra banda de películas anoten la venganza de la cenicienta si esta es esperada por muchos y yo no me la pienso perder en la que cenicienta se libera de su malvada madrastra con la ayuda de su hada madrina en lugar de enviarla a un baile para encontrar a su príncipe la ayuda a desatar un plan de venganza sangriento y aterrador también llega brit un thriller de ciencia ficción y terror que nos presenta como después de que la tierra queda inhabitable debido a la falta de oxígeno una madre y su hija se ven obligadas a vivir en un refugio bajo tierra cuando una pareja misteriosa que dice conocer a su difunto marido llega al refugio la lucha por sobrevivir se volverá escalofriante entre el reparto tenemos a mila yobovich si la gran actriz de resident evil y el quinto elemento en esta fecha también tenemos a human un thriller de ciencia ficción con toques de terror canadiense que nos cuenta como un colapso ambiental obliga a la humanidad a deshacerse del 20 por ciento de su población un matrimonio decide ofrecerse como voluntario para el programa de eutanasia y decide hacer una última reunión con sus hijos cuando uno de los ancianos se arrepiente y se fuga el gobierno obliga a los hijos a elegir quien tomará su lugar por último en los eeuu llega bloodline killer un terrorífico thriller slasher que sigue a moira cole que se esfuerza por reconstruir su vida destrozada después del asesinato de su familia a manos de su prima trastornada y obsesionada que vuelve para terminar el trabajo que había empezado entre el reparto tenemos buenos actores entre los que se destacan johnny smith si la del juego del miedo y tyress gibson de rápidos y furiosos ahora sí llegamos por fin a lo que se estrena este mes de abril en argentina el 4 de abril llega la primera profecía la precuela de la profecía de 1976 cuando una joven estadounidense es enviada a roma para iniciar una vida de servicio a la iglesia se topa con una oscuridad que pone en cuestión su propia fe y descubre una conspiración aterradora que espera provocar el nacimiento de la encarnación del mal el 18 de abril tenemos a bigail una de terror fantástico en la que un grupo de delincuentes secuestran a la hija de un mafioso y deben mantenerla cautiva en una mansión aislada durante una noche pero los captores descubren que la pequeña niña con la que están encerrados no es lo que parece y ahora ellos deben pelear por sus vidas entre el reparto tenemos a melissa barrera la actriz de scream katherine newton y jean carlo espósito los directores son matt bettinelli olpin y tyler guillet que estuvieron al frente de scream 5 y 6 el 25 de abril llega vermine la plaga una película francesa en la que un joven apasionado por los animales exóticos un día llega a su departamento con una araña muy venenosa que accidentalmente escapa rápidamente se reproduce y los habitantes del edificio ahora deben intentar sobrevivir a una plaga que se sale de control hasta acá el vídeo recuerden dejar un like compartan y si te gusta el cine de terror suscribite que estás esperando este es tu canal yo les dejo un fuerte abrazo y como siempre el consejo recuerden mirar debajo de sus camas antes de ir a dormir suscríbete suscríbete suscríbete